¡Hola Happys! Hoy el flamenco me ha robado el canal, como todos, y se ha puesto a personalizar mi avatar de Roblox, así que ¡vamos allá! Bueno, pues a ver qué nos ponemos, porque es que la verdad es que no sé qué ponerme, porque es que las ropas que tiene son muy feas, bueno, menos esta la verdad, porque está chulísima. ¿Verdad que sí? Tiene como 3 de Navidad. ¡Hola! Valkirina Violeta, 50.000. ¡Madre mía, están locos! Un pelito chulo, vamos a buscar un pelito chulo. A ver... Venga, blonde y brown strain, ¿cómo se diga eso? Ello puede estar chulo, ¿eh? Así que, vamos a... A probarlo. Vamos a customizarnos. A ver, tengo 1200 monedas para personalizar mi pato. Así que, me he puesto Robux. Así que, me he puesto este pelo. A ver... Anda, si tiene el pulpo reversible. Bueno, no, 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 no. Este, este. Por cierto, el pulpo reversible, creo que, si mal no me equivoco, le robó el otro día al canal Abriles. Pero no estoy muy seguro, la verdad, no estoy muy seguro. Pero creo que sí. Que, por cierto, yo soy el flamenco más cute del mundo. Chicos, ¿cuál os gusta más? ¿El garabato o el otro? Seguramente, antes de que haya dicho esto, habré puesto una... Bueno, a ver, no. Porque yo no sé editar, la verdad. Me refiero a Abril, porque es que yo no tengo ni idea de editar. Así que, lo que decía... Digo, antes. Que seguro que habré puesto una flecha. Oye, pues está chula esa falda, pero no. No. A ver, eh... Ay, Stitch. Pans. No me sale el nombre. No, algo así, como se llame, ¿vale? Así que, me ha gustado esto, ¿no? Pues voy a enseñar un truco, ¿no? Buscamos el nombre de la prenda que nos gusta. Y... Pues... En... Algún que otro creador. La habrá hecho igual o con algo un poco cambiado. Y... Pues... Valdrá más barato. Por eso lo hago yo muchas veces. ¿Sabes? A ver. Ya lo he escrito. Venga, vamos. A buscarlo. Es que está chulísimo. Está muy chulo. Son como... Es que no sé cómo se llama, ¿vale? Ya luego lo busco. Seguramente Abril os pondrá el nombre de las cosas estas azules. O quizás no. Porque ella tampoco lo sabe, creo. Eh... Creo que no. Eh... Ya luego pondrá aquí escrito seguramente. Que si sí lo sabe o si no. Mira, este vale 6. Ah, pero bueno, 6 no. Y que se dé 5. Eh... Vale, este es de 5. Venga. Nos lo ponemos. Espérate que no se me sale, Dios mío. No se me sale. Salte, por favor. Amigo mío, salte. Pues nada, no se quiere salir. Madre mía, madre mía. Madre mía. Ahora. ¿Por qué sale como que estoy calva? Bueno, da igual. Me están llamando calva. Que es que no entiendo. Yo... He dicho antes. Es que soy un flamenco. Pero es que no... Blanc. Masculino. Pero no. Es que soy una niña. No entiendo por qué he dicho eso. Vale. No me lo explico. Pero bueno, no pasa nada. Y nos ponemos esto. Y así es como he quedado. Nos metemos en un juego. Y eso lo enseñará Abril. Bueno, chicos. Ya me he metido. Esta es la ropa que ha creado el flamenco. Que la verdad. Es que le doy un 10. Vosotros poned en los comentarios. Que no te le dais. Porque yo le doy un 10. Y pues nada. La verdad es que me está encantando. Mirad. Con sus pantalones. La verdad es que está bastante chulo. Dale un like. Suscribiros. Dadle a la campanita. Y pues claro. Gracias por ver este vídeo. Ah, y por cierto. Estoy jugando a Ragnarok. En general. O como se llame eso, ¿vale? La verdad es que no sé mucho cómo se llama. Pero bueno. No pasa nada. Así que. Adiós. Espera, espera, espera. ¿Qué hacemos aquí? Madre mía. Madre. Madre mía. 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 Gracias por ver el video.